Conciencia Humana Chocolate Presenta Hola que tal, ya estamos nuevamente en tu programa Conciencia Humana Chocolate para darte estos temas, para darte estos tips maravillosos el día de hoy hablaremos sobre la actitud yo soy Miriam Ponce, quédate, así es y el día de hoy decidimos hablar sobre lo que es la actitud positiva porque recuerda que siempre el tener una buena actitud nos va a dar herramientas para poder hacer para poder atrevernos, para poder lograr eso que de repente se nos queda ahí y que de repente no podemos continuar o no podemos ver el primer punto que te traigo para checar el tema de la actitud es concéntrate solamente en lo que puedes controlar porque muchas veces pasa que hay cosas que no podemos controlar que no dependen de nosotros y de repente creemos o queremos generar alguna situación de ello y entonces empezamos a dar de más entonces corremos, entonces hacemos y entonces de repente nos perdemos la importancia de concentrarte en solo lo que puedes controlar te va a dar justamente ese tiempo en convertir las cosas en importante y en urgente y saber diferenciar cada una de ellas El punto número dos es cambia tu mentalidad porque tú eres el que vas a decidir y el que vas a resolver de acuerdo a la situación que se esté dando de ti va a depender en qué manera vas a poder controlar tal situación o tal acción de qué forma podemos identificarlo en el momento en el que nosotros estamos estructurados en una idea o en una fuente cuadrada no nos va a dejar ver más allá, más respuestas, no nos va a dejar ver otras alternativas tienes que recordar que la vida es un abanico de posibilidades en donde todas y cada una de las circunstancias que éstas se generen tienen siempre un porqué ¿Cómo? Cambiando de mentalidad El punto número tres es siempre recordar aumenta tu amor propio recuerda que el amor más importante es el amor que se tiene a uno mismo deja de criticarte, deja de juzgarte deja de estar diciendo porque a mí o pude haber hecho más que esto o menos que aquello deja de cuestionarte simplemente amate, simplemente déjate fluir El punto número cuatro nos dice busca apoyo siempre que lo necesites fíjate qué tema tan importante porque muchas veces pensamos que nosotros solos debemos cargar a cuestas absolutamente todas las situaciones o complicaciones que se van dando dentro de la vida y claro que no claro que cuando nosotros no sabemos hacia dónde ir o no sabemos qué hacer o en un momento determinado tenemos alguna duda para tomar alguna decisión importante tenemos que buscar ayuda tenemos que decir, tenemos que compartir porque recuerda que las decisiones que tomamos al día a día son las más importantes para el proyecto que es el proyecto de nuestras vidas y recuerda, el quinto y último punto es el punto más importante todo pasa, absolutamente todo pasa no hay nada permanente en nuestras vidas y todos vamos evolucionando, vamos creciendo y vamos transformándonos así es de que cuando estés en el peor momento de tu vida cuando pienses que ya no hay salida o que te sientes en un laberinto recuerda esto que es maravilloso esto también pasará y como conclusión recuerda, concéntrate en lo que puedes controlar una vez que pasa esto cambiamos de mentalidad aumentamos nuestro amor propio buscamos el apoyo buscamos la ayuda cuando no sabemos hacia dónde dirigirnos y a final de cuentas, siempre con la certeza de saber que esto también pasará muchas gracias por estar conmigo en estos tips de una actitud positiva soy Miriam Ponce y esto fue Conciencia Humana Chocolate Conciencia Humana Chocolate Presentó Simón es una actitud positiva es un rojo 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 es una actitud ni